Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los jóvenes de noveno grado. Este es un video introductorio al folclore hondureño. Así es jóvenes, en este parcial veremos todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres y tradiciones. Todo lo que nos identifica como hondureños. Pero antes definamos el concepto de folclore. El término folclore está formado por dos palabras. Fol, que significa pueblo, y lore, que significa saber. Quiere decir que folclore es el saber del pueblo. Entonces, el concepto de folclore consiste en el conjunto de tradiciones, leyendas y costumbres populares de un pueblo. La cultura y costumbres de un pueblo son transmitidos generacionalmente por medio de la tradición oral. Es decir, que a través de las historias que nos contaban nuestros abuelos y nuestros padres, se iba transmitiendo nuestra cultura y nuestra tradición. Y de esa misma forma, lo haremos con nuestros hijos y nietos. De esta forma, el folclore es lo que nos identifica como hondureños. Lo que nos diferencia de las demás naciones centroamericanas. Nuestra comida, nuestras bebidas, nuestros juegos, nuestras artesanías, deportes, bailes, nuestra forma de hablar. Todo eso nos identifica como hondureños. Pero para que una tradición o costumbre se denomine folclore, debe llenar los siguientes requisitos. Debe ser anónimo. Es decir, que no tenga autor. Y si lo tuvo, este se perdió con el tiempo. Pongamos como ejemplo la leyenda del cadejo negro. Se supone que es un perro negro que le sale en la noche a las personas que no andan por el buen camino. Ahora bien, esta historia lo ha escuchado a través de sus abuelos, a través de sus padres. Pero usted no conoce quién es el autor de esta historia. Es decir, es completamente anónimo. Debe ser popular. Popular. Debe ser conocida por mucha gente de forma espontánea. Pongamos de ejemplo alguna comida típica. ¿Qué tal las baleadas? ¿Quién no conoce este plato típico tan popular en nuestra Honduras? ¿Quién nos ha ido a echar una baleadita a un mercado, a una plaza típica para amarrar el hambre? Debe ser tradicional. Algo que se transmita de generación en generación. De padre a hijos, de hijos a nietos. Pongamos de ejemplo alguna tradición de fin de año. Como ser la quema del año viejo. Un muñeco de trapo que se quema justamente a las 12 de la noche, dando paso entonces al nuevo año y dándole adiós al año viejo. Debe ser funcional. El hecho folclórico debe estar en plena actividad. Ya que lamentablemente hay algunos fenómenos folclóricos que se van perdiendo con el tiempo. Pongamos de ejemplo algún juego tradicional de niño. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un niño jugando maules? Lamentablemente este juego infantil que se realizaba utilizando esferas de vidrio se fue perdiendo con el tiempo debido a que los jóvenes utilizan nuevas tecnologías para entretenerse. Debe ser sociabilizado. Es cuando la sociedad participa en el hecho folclórico o por lo menos lo conoce. Pongamos de ejemplo nuevamente algún plato típico. De repente usted no sabe cómo preparar un buen mondongo. Pero sí lo ha probado. Debe ser oral. Quiere decir que el hecho folclórico tiene que ir transmitiéndose de forma oral. De boca en boca. De padre a hijos. De hijos a nietos. Ahora bien, pongamos como ejemplo entonces las famosas historias que nos contaban nuestros abuelos sobre el cadejo, sobre la sucia, sobre la llorona y otros espantos que existen por ahí. Debe ser regional. Es cuando el hecho folclórico pertenece a una región en particular. Pongamos como ejemplo entonces las ferias que se celebran en diferentes regiones de nuestro país. También podemos poner de ejemplo algunas cosas que conocemos en toda Honduras, pero dependiendo de la región en que vivamos, se le llama de diferente forma. Un ejemplo, la charamusca. Si usted vive en Tegucigalpa, usted conoce esta golosina como charamusca. Pero si usted vive en la costa norte, lo conocerán como topoyillo. A los niños, bueno, aquí en el centro de Honduras, se le llaman cipotes. Se le dice comúnmente a un niño cipote. Pero si usted es del sur, a un niño se le llama chigüín o bicho. Muy bien jóvenes, con esto terminamos la lección del día de hoy. Espero les haya gustado el video, pero sobre todo espero que usted haya aprendido un poco acerca del folclor y de algunas costumbres hondureñas. Y antes de despedirme, me gustaría que abajito aquí en la caja de comentarios, me mencionen cuáles son las frases más típicas que usted considera nos identifica a nosotros como hondureños. Que usted va al extranjero y usted escucha a alguien diciendo X frase y usted dice Ah, este hombre o este compa es hondureño. Bien jóvenes, eso ha sido todo. Nos estaremos viendo próximamente en otro video. Se cuidan. Bye bye. Chau.